Andrea, hija de Gustavo Petro, no se guardó nada y se sinceró sobre Uribe. Es un verdadero líder y una persona inteligente. Andrea Petro asegura que su papá, el presidente Gustavo Petro, no le impone ideologías políticas a sus hijos. Andrea Petro, la mayor de las hijas del presidente, Gustavo Petro, habló recientemente sobre un tema que, sin duda, levanta ampolla entre los seguidores de su papá. En la entrevista con los informantes de Caracol Televisión, la empresaria Andrea Petro fue consultado sobre varios temas, entre estos uno infaltable, política. En el transcurso del programa le preguntaron si había personajes de derecha que le llamaran la atención. Sin titubear, dijo que respetaba mucho al expresidente Álvaro Uribe. Yo respeto mucho a Uribe, es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente. Es un líder de verdad. Hay personas que nacen. Es que los líderes, eso no se aprende, nacen con eso. Él es un líder, dijo Andrea Petro. Asimismo resaltó lo importante que es una conversación entre su papá Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, a pesar de que sus ideologías políticas son bastante distanciadas. Una conversación entre Uribe y mi papá es súper mega interesante. No, no hay conflicto, es productivo. Es súper interesante poner a dos personas con opiniones diversas que les pueden criticar todo lo que ha hecho. Dos personas que se van a sentar, a tomar un café, a hablar, a discutir. Eso no lo puede hacer con cualquier persona, dijo Andrea Petro en los informantes. Así mismo, Andrea resaltó que su papá nunca le ha impuesto sus ideologías de izquierda. Nunca nos ha dicho, es que la izquierda es mejor. Sí, hay un conflicto con el capitalismo. Él sabe que yo tengo mi capitalismo ahí y me encanta apoyarlo, solo para sacarle el genio. Son situaciones en las que yo le digo, el capitalismo tiene eso. Eso le ama al genio. Que no, yo les dije que no, dice. Y eso es para molestar. Además, Andrea Petro, quien tiene 33 años, dos hijas y es separada, dijo en el programa citado anteriormente que ella consideraba que tacto la ideología de izquierda, como la derecha, tienen cosas que son buenas. En tal sentido, evitó a tomar partido con alguna de estas. La derecha tiene cosas que son buenas. La izquierda tiene cosas que son buenas. Entre la izquierda y la extrema derecha, no hay ni mierda, dijo puntualmente en los informantes. Por otra parte, le preguntaron sobre lo activo que es el presidente Petro a través de X. Andrea Petro aseguró que ella no ve sus mensajes en esa red social. Mi papá sí, huish. Ah, yo no los veo. Los trinos de Petro. Es su modo de comunicación. O sea, es tanto así que él dirige a través de redes de Twitter. Toca respetarle eso. Déjenlo. Destacó. Sobre alguna de las personas que no eran su papá, Andrea Petro fue enfática en decir que no le gustaban y que tampoco le daban confianza. No, hay mucha gente que entre ellos se ataca y se inventan un chisme. Solo para que saquen a una persona que era buena, señaló en los informantes.